En un delicioso lago de verde y frondosa orilla, en una bebi barquilla una tarde te encontré. Suelta el reto, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el reto y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Suelta el reto, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el reto y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Y la tercera, huye ligera, mira que viene la tempestad. Amar es muy peligroso y más a orillas de un trago, con paisajes tan hermosos, especial para el amor. Suelta el reto, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el reto y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Suelta el reto, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el reto y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Una hermosa patelera, en su bote me llevaba, y al tiempo que ella remaba, suelta el reto y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Suelta el reto, patelera, que me altera tu manera de bocar, suelta el reto y ven a mis brazos que no tengo la uraná. Naufragán. Naufragá. ¡Suscríbete al canal!